¡Suscríbete! 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 a la playa, quieren ver el salser y jugar en la arena, una está ricona y la otra más buena. Oye David Rolas, escoge esta vez, ¿Quieres la p***? All the one with a big breast. Oye JP, it doesn't matter to me, cause once I'm done I'll flip it back to you G. Chales ese, I don't take leftovers, pero I'm the p*** don't pass it over. Ese es mi compita, no se me raque porque aquí en Califas, así se hace. West Coast Party al estilo mexicano, visteándole duro por todos mis paisanos. West Coast Party al estilo mexicano, tacos de nopal y tragos amargos. West Coast Party al estilo mexicano, con todos los compadres y los homies del barrio. West Coast Party al estilo mexicano, porque aquí no terminamos. West Coast Party al estilo mexicano, amanecí crudo, dame la mano. West Coast Party al estilo mexicano, con todos los compadres y los homies del barrio. West Coast Party al estilo mexicano, me pasamos bien p***os y andamos de vagos. West Coast party al estilo mexicano Porque aquí no terminamos